Muy buenos días queridos televidentes de Azote Bebe Gachí, televisión de todos y para todos. Bueno, hoy tenemos la compañía del doctor Johan Uribe, el secretario de gobierno de la administración municipal y nuestro alcalde, el señor Ulilo Acevedo, quien vienen a contarnos, a informarnos como los cambios que tienen que ver con el término ya de esta cuarentena obligatoria y con el inicio de la cuarentena inteligente. Para todos dos, muy buenos días, ¿cómo están? Sandra, muy buenos días, buenos días también para los televidentes de nuestro canal comunitario Azote Bebe y aquí vamos a estar explicando unas cosas que han venido pasando en los últimos días y las nuevas medidas y sobre todo lo que significa que el Ministerio del Interior nos haya certificado como un municipio no COVID, que es de ahí donde digamos que vamos a empezar a realizar unas nuevas medidas o más bien ampliar unas que ya tenemos en ese momento. Buenos días, Sandra, para usted un saludo muy cordial, para el señor alcalde, para los televidentes de Azote Bebe. Como lo decía jefe, vamos a estar explicando aquí y atendiendo las inquietudes de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, ¿quién nos va a contar el término de don Johan? Sí, yo quisiera hacer como primero una introducción, miren. Llevamos ya dos meses y medio de esta pandemia y en esos dos meses y medio digamos que si uno tuviera que medir el principal indicador es que el municipio no tuviera casos de coronavirus y ahí llegamos, gracias a Dios. Pero así también están el 80% de los municipios de Antioquia, es decir, Antioquia ha venido haciendo la labor como debe ser. Entonces, nosotros afortunadamente estamos en ese territorio disciplinado, algunos municipios más que otros, pero digamos que el gran indicador a nivel nacional es que Antioquia va relativamente bien. Entonces lo primero que hay que mencionar es eso, dos meses y medio sin un caso. Pero de ahí en adelante hay muchas cosas que reestructurar, muchas cosas que estudiar. Nosotros durante esos dos meses hicimos muchísimas cosas, o hemos hecho muchas cosas, más de 7 mil ayudas. Es el municipio que más mercados ha entregado a la gente. Sistematizamos todas esas ayudas, generamos una gran base de datos. Eso en otro nos permite saber qué personas recibe familias en acción, devolución del IVA, adulto mayor. Canalizamos toda una información que nos va a servir como herramienta a futuro. Subsidiamos los servicios públicos, estrato 1 al 70% y estrato 2 hasta el 40%. Y hemos interactuado con las diferentes instituciones. Entonces, ahí vamos, nos hemos pulido en algunas cosas que son muy complejas, que es sobre todo hacerle entender a las personas que tienen que ayudarnos con conciencia social y colectiva para que esto sea una tarea de todos y esa ha sido la gran dificultad. Yo le voy a contar una historia. Yo ayer fui a la vereda Lagarto y hablando con un señor que se llama Julián, yo no pude validar algo que más o menos yo venía como pensando. Don Julián me dijo, yo pues no tengo que ir a Vegachín. Pero, Lilo, cuando yo vaya yo no me voy a poner el tapabocas. No soy capaz. Me ahogo. Y bueno, traté de explicar. Bueno, Lilo, yo no soy capaz. Yo tengo 68 años, tengo que ir. Me ahogo. Y yo no soy capaz. Y yo no sé, yo no sé, que eso, cómo funciona ese tal pico y cédula. Yo no sé eso cómo funciona. Bueno, don Julián, nosotros le vamos a ayudar, le vamos a insistir. Igual le voy a dejar un tapabocas para que hagamos algo. Entonces, tenemos unas personas muy queridas que dentro de su genética, digamos que no le da y que nosotros tenemos que seguir luchando con esas personas, enseñándoles a que esto es lo que se debía hacer. Tenemos otras, yo quería que entre el 30 y el 40 por ciento, muy conscientes, que han cumplido la medida. ¿Cierto? Usted ahora estaba atendiendo a tres personas y dos tenían tapabocas. Y una de una entidad pública no lo tenía. Que es, las entidades públicas tenemos que dar ese ejemplo. Entonces, uno podría decir, el 30 o el 40 por ciento está cumpliendo la medida. Hay un porcentaje, también que puede ser el 40 por ciento alto, que siendo consciente y que teniendo herramientas, simplemente no le importa tomar esa medida. Yo la verdad es que yo he tomado una posición calmada en ese sentido con la fuerza pública. Yo le he dicho, todavía, todavía no vamos a salir a hacer una cacería, porque en un día, Sandra, le aseguro que podemos hacer 500 comparentos. Porque cada uno incumple el tapabocas, o el pico y cédula, o la trampa, o cualquier cosa. Si nosotros en ese momento pusiéramos la fuerza pública a hacer una cacería, llenamos esto de comparendos. Pero a mí en ese momento no me interesa. Un comparendo son 980 mil pesos. Llevo más de 150. Es decir, en el municipio en ese momento, si fuera a recaudar eso, son 150 millones de pesos. Pero es que ese no es, digamos que el objetivo, el objetivo no es llenarnos de comparendos. El objetivo es que la gente vaya entendiendo, vaya entendiendo. Le cuento esto porque eso ha sido lo más difícil, lo más difícil. Que la gente tenga conciencia. Y a mí, la verdad, no me gusta llegar a ese límite de que para que alguien pueda cumplir, ponerse una cacería tan sencilla que es el tapabocas, tenga que tener un comparendo. Pero también me da pesar que personas humildes como don Julián, personas de otras veredas, porque otros no cumplen, en cualquier redada lo coja la policía y le haga un comparendo, ¿cierto? Entonces, eso ha sido un tema muy complejo porque a usted le ha pasado y me gustaría que ahorita conversemos de eso. Digamos que yo todos los días tengo llamadas y tengo mensajes. Entonces, Ulilo, cuídenos, yo me cuido y si este otro no se pone el tapabocas, entonces yo qué hago, ¿cierto? Y entonces, esa persona tiene parte de razón. Pero yo, digamos que, como he tratado hasta el momento de ir haciendo pedagogía y haciendo pedagogía, pues he cumplido por lo menos o hemos llegado hasta que muchas personas nos hagan caso. Es muy complicado cuando de todos los medios, desde todos los medios que hemos dado, hay gente que simplemente no quiere. Hay gente que todos los días sale a la calle. Por el caso de Absalón. Don Absalón, todos los días sale. Desde el primer día yo lo veo, es que yo sé quiénes son. Y el primer día pudimos saber un comparendo, pero ¿qué íbamos a hacer con eso? Igual iba a salir al otro día y al otro día. Entonces, comento esto porque, digamos que todas esas dudas, esas quejas de este por qué no cumple el pico y cédula, este por qué no se pone el tapabocas, no son ajenas a nosotros. Nosotros lo sabemos. Hemos venido dando un tiempo, un tiempo para que las personas que tienen nivel de conciencia y a poquitico se vayan incorporando. Pero llegará el momento donde simplemente ya lo que avisamos, avisamos y estaremos en los recuerdos de ella, que por ahí la gente se nos vuela haciendo los diferentes comparendos, estaremos haciendo, digamos que, presencia pues en diferentes puntos del municipio para hacer los comparendos. Pero yo quiero que esa sea la última medida. Entonces, es como ganar un poco de tiempo para que la gente, como don Julián de pronto, otras personas se necesitan una explicación, un esfuerzo adicional para poder entender la medida, se haga. Pero mientras tanto nos vamos a ver afectados, pues digamos que temas pues por inquietudes o sí, malestares de las personas que dicen, hombre, yo lo cumplo y este del frente no tiene el tapabocas. Eso ha sido lo más complicado, eso por un lado. Por el otro lado es el tema del puesto de control. Nosotros tenemos un puesto de control muy organizado, sin embargo, cada día pasan personas que llegan sin permiso, que nos toca dejarla ya. Hay personas que vienen de diferentes lugares y nosotros lo que hacemos es que vienen y diligencian un formato de aislamiento. Ese formato de aislamiento se pasa a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud hace un monitoreo diario, llamando, y aún así la gente que viene aquí con la cara más amable diciendo, vea, está en una pésima situación de salud, es un caso de fuerza mayor, tengo que llegar por esto, se les da el permiso, se les hace el formato de aislamiento y al otro día están haciendo indisciplina, ¿cierto? Esas personas sí no tienen ninguna justificación, pero uno no tiene la forma de estarlos identificando uno por uno. Entonces la gente sí nos tiene que ayudar. Esta persona llegó, no se aisló, esa persona inmediatamente pues digamos que se le hace el seguimiento. Y también tenemos un momento álgido en este momento con el tema de los permisos, porque digamos que el presidente dijo, los alcaldes son los encargados en su municipio de dar los permisos para la transitabilidad. Y resulta que al principio era un menor número de permisos porque apenas habían, no sé, como 15 o 16 excepciones. En este momento hay 46 excepciones. Entonces todo aquel que deba viajar o salir para una actividad, por decir algo, agropecuaria para el municipio de Remedios, que puede salir, digamos que lo que hace es generar una congestión porque nosotros decidimos para poder controlar y para poder hacer seguimiento y monitoreo para sistematizar que vaya a la alcaldía, solicite ese permiso, nosotros se lo damos. Entonces eso nos genera alguna congestión porque es más o menos el 1% de la población adulta al día requiere algún tipo de permiso según las excepciones. El 1% es muy poquito y es un rango muy normal, pero son 100 permisos, ¿cierto? Y entonces a mí, por decir algo, me ha hecho reflexionar mucho el tema de los permisos porque en los permisos siempre, siempre, o como en esto, siempre, siempre queda mal el alcalde. Yo estoy dando los permisos normales, lo que la ley me dice que debo hacer y en promedio en Vegachí son esos, ¿para qué? Para las excepciones. Entonces, ¿y por qué queda mal el alcalde? Porque ante la comunidad o las personas que de pronto no conocen bien ese proceso, dicen el alcalde está dando mucho permiso. Y queda uno mal también con los que piden el permiso, porque eso no se da ahí mismo, eso se demora dos horas, un día. Y entonces los que piden el permiso son enojados, se miren con el alcalde, el alcalde no me da permiso, se está demorando mucho. Y cuando se niega el culpa del alcalde, el alcalde no me quiso dar permiso. Entonces esa situación es muy compleja porque siempre digamos que la administración es la gran sacrificada. Pero aún así, yo digamos que estoy absolutamente tranquilo porque en comparación con los, con colegas, con los otros municipios, nosotros hemos estado relativamente organizados, teniendo en cuenta que las complejidades de Vegachí y en comparación con otros municipios son muy diferentes. O sea, aquí la policía no se puede dedicar solamente al puesto de control, ellos hacen un turno de dos porque tienen que estar dos, se van relevando. Pero aquí no tenemos una cantidad de policía que teníamos hace unos 15 días que era la policía de reacción. Entonces el resto de policía se debe distribuir para todas las actividades que tiene el municipio normalmente, para nuestras complejidades, para nuestros problemas sociales, bueno, lo que ya sabemos. Entonces no me queda tiempo, no me queda tiempo de yo decirle a la policía, váyase a pedir pico y cédula por todos lados, váyase para las almacenes que no nos están ayudando o váyase a exigirle a la gente que ponga, no es capaz, y a que la gente solamente le hace caso a la policía, ¿cierto? Pero igual vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo. Yo quiero pues digamos que darle una tranquilidad a las personas que nosotros lo que hemos hecho, lo hemos hecho con mucha conciencia y que sabemos y que tenemos claro todas las preocupaciones. O sea, cada vez que hay una preocupación, créanme que nosotros ya la hemos mirado, porque esta está allí sin tapabocas, ya sabía, porque este almacén no me está ayudando, yo ya sabía, porque esta está por allá, ya sabíamos, pero no tenemos realmente la capacidad de respuesta institucional para hacer eso, ¿cierto? Y no podemos hacer una cacería completa porque caería gente como el señor don Julián, que yo le digo. Pero el resto, aquí vamos, como les decía, el principal indicador es no tenemos COVID, tenemos una economía que de a poco se ha venido restableciendo y eso hizo que el Ministerio del Interior nos mandara una certificación diciendo, ustedes son un municipio sin COVID, entonces ustedes tienen permiso para levantar el aislamiento preventivo, lo pueden levantar gradualmente o de lleno siguiendo las siguientes recomendaciones, que es las que Johan ya les va como a contar. Entonces, esa es como una pequeña introducción para que Johan nos cuente, eso ya lo llevamos a un decreto municipal y tenemos que hacerle mucha pedagogía para que lo podamos entender bien, para que hasta dónde se puede ir y para que vamos pues como en esta fase que Vega sí ya lo ha ido implementando, porque esto que está pasando en este momento, algunos almacenes abiertos, barberías, peluquerías, vendedores, de pronto algunos informales, es lo que el Ministerio nos ha autorizado y nosotros ya habíamos hecho unos periodos de prueba. Ahora, ¿esto qué significa? Riesgo ante el COVID, pero seguridad también un poco en el tema económico, el gobernador de Antioquia ha dicho, nosotros tenemos que ir abriendo porque si no nos vamos a morir de hambre, de problemas sociales, de problemas psicológicos y yo sé que los que estamos angustiados por la enfermedad decimos, bueno fue madre, entonces perdimos todo esto, no la respuesta, no, nos preparamos, estamos con más instrumentos y elementos que hace dos meses y medio cuando empezó, lo que tenemos que hacer es convivir con ese asunto y cuando llegue algún caso a Vegachín, inmediatamente reaccionar, cerrar porque se debe cerrar, hacer el cerco epidemiológico, estar digamos que por esos días tranquilos en el sentido de mientras se identifican las personas con los posibles casos, sus nexos estrechos y otra vez volver a reactivar la economía. En ese momento hay unos casos muy particulares, Medellín va bajando, Ovello va bajando, Itaguí va bajando y tenemos tres focos importantes de la pandemia, uno en apartado y turbo. En Carepa hay un brote pero de las fuerzas militares, 43, debe ser un batallón, una base, cierto, 48, e hidroituango ya lleva más de ciento… subió, subió muchísimo, subió a más de 120, 140 si no estoy mal, ahí están. Hidroituango y Carepa son espacios aislados porque es una empresa y seguramente las fuerzas militares. Apartado y Turbo son municipios muy grandes, entonces está el poco en este momento. El caso activo de Cisneros ya se superó, ya no está, digamos que está inactivo. Entonces en estos municipios estamos así pero el riesgo sigue, cierto. Entonces también es muy importante decirle a la gente que si no tienen la necesidad de salir, si la gente no tiene necesidad de llegar, que nos dejen acá así como estamos. Pero también hay que insistir en que esto muy posiblemente va a llegar, como la llegará a todos los territorios y nos toca con toda la altura asumirlo, hacer el cerco, aislarnos y mirar cómo convivimos con eso. Entonces, si Johan, no sé si vamos a ir a comerciales o de una vez nos vamos con… Un alcalde creo que… puede continuar el señor Johan, sí. Entonces, como lo decía el alcalde, se expidió un nuevo decreto municipal con el objeto de, digamos, de cumplir o de reglamentar mejor esa certificación que da el Ministerio del Interior de Abegachí de ser un municipio no cobre. Entonces el artículo primero de este decreto dice, permítase la reapertura de los establecimientos de comercio, actividades y sectores de la economía local no contemplados dentro de las excepciones señaladas en el artículo tercero del decreto 636 de 2020. Es decir, básicamente, además de las excepciones, todos los otros, pero, digamos, el Ministerio pone también unas, digamos, unas condiciones. Entonces dice, de conformidad con el artículo cuarto del decreto 636 de 2020, en ningún caso se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales, eventos de carácter público o privado, que impliquen la aglomeración de personas mayores a 30, mayores a 30 personas, número de 30 personas. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, tales como casinos, bingos y terminales de juego de video. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y sólo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar. Gimnasios, piscinas, cancias deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles. La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto. Estas son las que no se podrían habilitar, las que no se podrían abrir, de resto todas en teoría se podrían abrir. En Vegachí, alcalde, nosotros ya veníamos hasta antes de este decreto, veníamos así. Las casarrías están abiertas, los almacenes, ya las barberías estaban habilitadas, consultorios, centros odontológicos, obviamente las tiendas de barrio y los supermercados, las cafeterías estaban atendiendo, digamos, para vender su café, pues para llevar o para… o así a, digamos, a domicilio, los que tuvieran domicilio. Entonces es como resumir ese decreto y concretizarlo con base ya en las reglas que pone el Gobierno Nacional y unificarlo. Pero entonces es claro que hay algunas actividades que definitivamente no se van a habilitar todavía. Ahora bien, alcalde, y es que los negocios que de pronto hasta la fecha, antes de este decreto, no estuvieran todavía funcionando o que quisieran funcionar, deberán cumplir pues como con unas condiciones. Habilitarse con unos protocolos, no simplemente pueden abrir y ya, ¿cierto? Deben presentar su solicitud con los protocolos de bioseguridad. El municipio ya tiene unos ABC, ya tiene unos parámetros para realizar estos protocolos por actividad comercial y luego del estudio de esas medidas, entonces se podrá dar la autorización para que puedan estar abriendo. Entonces dice, el artículo segundo, además de las medidas de bioseguridad, autocuidado personal y distanciamiento social establecidos por los gobiernos nacional, departamental y municipal y demás normas concordantes, los establecimientos de comercio y o actividades cuya reapertura se autoriza mediante el presente decreto, deberán adoptar para su funcionamiento las siguientes medidas. Entonces, el horario de atención al público, y esto es un cambio también que va en la vía de flexibilizar la reapertura económica, el horario de atención al público de los sectores cuya reapertura se autoriza será de 6 de la mañana a 5 de la tarde, veníamos trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con la adopción de todas las medidas de bioseguridad, autocuidado personal y distanciamiento social y previa aprobación de protocolo de bioseguridad por parte de la administración municipal. Cuando usted dice protocolo de bioseguridad, uno se imagina una cosa así, un documento hecho por la NASA, por la CIA, por el FBI. No, puede ser un documento sencillo en donde simplemente se documente cómo va a ser el proceso de atención. Entonces, usted va a decir, la persona llega, se debe lavar las manos, debe llevar el tapabocas, mi personal debe llevar tapabocas, vamos a implementar un sitio de lavado de manos que no tiene que ser un lavamanos afuera, pues una instalación grande, puede ser, ya los he visto por ahí en las cacharrerías, un tanquecito con llave y una mesita donde tengan el jaboncito. Ese es el protocolo, simplemente documentar las actividades que se van a realizar para evitar el contagio. La, segundo, la atención al público será mediante la aplicación del pico y cédula. Este pico y cédula es el mismo que veníamos trabajando. Entonces, para los lunes están el 9, 8, 7 y 6, para el martes el 5, 5, 4, 3, 2, último dígito de la cédula. Miércoles 1, 0, 9, 8, jueves 7, 6, 5, 4, viernes 3, 2, 1, 0, sábado 1, 3, 5, 7, 9, sólo para los campesinos y domingo 0, 2, 4, 6, 8, sólo para los campesinos. Esas son las reglas para los establecimientos que pretendan reactivar y que han venido reactivando su actividad comercial. Hay, digamos que tres cosas para resaltar. Primero, que Vega Chin, por unas pruebas pilotos que hicimos, ya casi todo eso está, digamos que aperturado. Uno de los últimos cambios es que la aglomeración la pusimos en 30 personas. Eso porque, digamos que algunos ingleses, para algunos cultos religiosos nos han venido, digamos que haciendo solicitudes, aunque, pues por ahí han salido notas que, digamos que ese es uno de los lugares más riesgosos, los cultos religiosos, pero digamos pues que también se entiende, digamos que esa situación. Entonces, lo estamos pues como evaluando, mirando, monitoreando. Muy importante horario, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y que ese horario, digamos que lo que hay que procurar es que en las noches el municipio sea tranquilo, que la gente no se quede, miraremos pues si seguiremos aplicando el tema del toque de queda. Eso es muy importante. Y la medida de pico y cédula. Todo esto es muy difícil de conjugar, porque por ejemplo, con el tema de la medida de pico y cédula, sabemos que hay algunos establecimientos que lo piden y otros no, y ese es el favor que nosotros pedimos. Yo voy a repetir, nosotros no tenemos la forma que la policía esté en todos los lugares de Gachí pidiendo la cédula. Lo que le hemos venido pidiendo a los comerciantes es que ellos nos ayuden con eso, que también sé que muchos no lo están cumpliendo y también sabemos quiénes son, ¿cierto? Es que en este momento digamos que no nos vamos a desgastar para hacer cerrar negocios, pero llegará un momento donde ya no tendremos más margen de, digamos que pedagogía, si no, listo, no cumplió, se cierra, ¿cierto? Ya ellos saben, no se pueden enojar con nosotros, porque ya saben que le hemos dado mucho tiempo, mucho tiempo para que entienda que también nosotros comprendemos que eso no es tan fácil dimensionarlo, ¿cierto? Entonces, ese es digamos que el asunto como complejo, pero es así como lo vamos a implementar. Vamos a hacer algunos cambios también en el horario para la gente practicar deporte. Es muy importante que las cafeterías, los restaurantes, todos los que, las panaderías sepan que no pueden sacar sillas. Ni mesas, alcalde, ni mesas. Yo me gustaría que usted leyera esa parte donde dice el lugar en negocios gastronómicos, que lo leamos literalmente lo que dice para explicarlo. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y sólo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico por entrega a domicilio o entrega para llevar. Exactamente. Eso es muy importante, porque por ejemplo, ahorita en Antiguo Vaticano, vi dos mesas ya, dos sillas afuera. Hay que empezar, nosotros vamos a convocar un consejo de seguridad. Ahí detrás de la alcaldía también vi una mesa puesta donde antiguamente habían unas mesas. Exactamente. Las mesas no se puede, ¿cierto? Hoy empezamos a anunciar esto, a contarle a la gente, ya digamos que se ha podido restablecer mucho lo económico del municipio, pero sí tenemos que empezar ya, tenemos que respetar estas reglas que estamos en este momento tratando de implementar. Va a ser muy triste, alcalde, cuando llegue el primer caso a Vega, sí, que seguramente va a llegar tarde o temprano, pero va a llegar porque digamos que eso es un tema a nivel general. Esas personas que hoy están dando lidia e incumpliendo las medidas son las primeras que van a levantar la mano y la voz para criticar, vea, no se hizo tal cosa, ¿cómo dejaron entrar esto acá? Entonces lo que pedimos es, y usted lo decía ahorita, es conciencia individual, conciencia individual y responsabilidad individual. Claro que sí, yo tengo pues personalmente como dos, tres preguntas, pero vamos a darle paso primero a la que hacen por medio del teléfono. Bueno, ¿en qué situación quedan los venteros ambulantes? Varios signos de interrogación, mucho. Listo, pero no, pero eso está bien y está digamos que relativamente fácil. Esta persona es posible que no sea vendedora ambulante, porque nosotros con los vendedores ambulantes sin forma les ya hemos venido conversando. Ellos se van acercando a la administración municipal, nosotros les vamos a ir entregando unas medidas o unas sugerencias y en este momento hay algunos vendedores informales que ya digamos que pueden empezar a desarrollar su actividad, ¿cierto? Entonces, luego para esta semana con Janet vamos a hacer una solicitud de reunión con vendedores informales. Si ellos se comprometen a cumplir con esas medidas, posiblemente vayamos a trabajar con ellos. Pero, ¿qué pasa con eso, Sandra? Cada cosa nos genera una ampolla, porque en tema de decir, vea, ahí están los trabajadores ambulantes, no se están cuidando, no están haciendo esto, pero la ley nos faculta para que ellos empiecen a trabajar. Entonces, con plena seguridad, los trabajadores ambulantes esta semana los van a citar o se pueden ir acercando a la alcaldía para que busquemos alguna solución. Muy posiblemente tengan que reubicar, ¿cierto? Pero para ellos estamos digamos que también pues preparados para que empecemos a habilitar la forma de trabajo. Claro que sí. Entonces, Secretario de Gobierno, como ustedes bien lo decían ahorita, la economía en Vegachí pues se ha ido reabriendo hace ya bastantes días, ¿cierto? Por el tema de no COVID, es ya muy poquito los establecimientos que faltan por empezar como sus actividades, pero siguen entonces estando con las puertas en la situación que venimos, una sola puerta, ¿cierto? Es muy bueno aclarar porque hay algunos que… a ver, es que yo pienso que nos han dado demasiado tiempo. Y uno como comerciante también sabe que si a mí me dejan abrir, que si a mí me van a dejar trabajar a pesar de la situación, nos van a permitir empezar nuestras actividades económicas, nosotros debemos responder, ¿cierto? Pero mientras nos dan el permiso, lloramos, nos lamentamos, mejor dicho, suplicamos, nos comprometemos. Cuando ya está el permiso nos olvidamos de esos compromisos. Y eso es lo que está pasando. Precisamente con el aislamiento de las personas que llegan, mejor dicho, insisten, me ha tocado ver cómo insisten, cómo mejor dicho, para que puedan llegar. Y apenas llegan, pues, de malas. Como si nada. Como si nada. El mismo día los ve uno andando, el mismo día sin usar el tapabocas. Entonces, por decir esta semana una comerciante me hacía la reflexión. Me decía, Sandra, es que nosotros hemos aportado y nosotros cerramos y listo, y nos dio duro y nos vimos afectados económicamente. Pero la gente que está llegando de Medellín no está aportando nada y es gente del pueblo y no está aportando porque llegan inmediatamente a andar la calle sin necesidad. Entonces, eso ha sido una gran angustia para muchas personas que llevamos mucho tiempo, de cierta manera, apoyando. ¿Y por qué nos toca para que los desordenados deguen hacer lo que quieran? Afortunadamente son una minoría, alcalde. ¿No los desordenados están...? Sí, son una minoría, pero hacen ruido. Pero yo lo que creo es lo siguiente, miren. Si alguien nos notifica con una prueba exacta, supongamos es un negocio, aquí está la foto, eso inmediatamente lo mandamos a la policía y ahí sí van, deben de ir. Y si es una persona, pues aquí todos las conocemos, la foto, ¿dónde está? Inmediatamente actuamos. Y ojalá la dirección, porque muchas veces ponen la que, ah, no, es que hay una señora que vino de Medellín ayer y ya está en la calle. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Dónde vive? No sé. No hay nada. Sí, sí, ahí sí. Digamos que en ese sentido, nosotros tenemos toda la disponibilidad. Lo que sí no nos da para hacer, lo que sí no nos da para hacer es, los que llegaron y firmaron el permiso de aislamiento, yo ponerle un funcionario de la alcaldía en la casa para que no salga, ¿cierto? Porque para ello se afirman, pero si alguien nos pone la queja y nos manda, vea, esta persona incumplió, inmediatamente nosotros actuamos, ¿cierto? Señor secretario, ¿a quién se dirigen cuando necesitan hacer la solicitud para la reapertura de su negocio? ¿Hay un funcionario en especial en la alcaldía para esta actividad? Sí, Sandra, pues se pueden dirigir a la portería de la administración con la solicitud escrita del permiso y ahí se le recibe, pues si se le da trámite. O también a través de la página de internet del municipio, vegachy-antioquia.gov.co. Ahí a través de la página, por la parte de peticiones, quejas o reclamos, también pueden hacer la solicitud por correo electrónico y en la… Y en la inspección municipal también, Johan, ¿cierto? O sea, porque es que es muy bueno que, digamos que ya hemos avanzado, hemos avanzado, hemos avanzado, pero Sandra y mucha gente tienen la razón. Digamos que nosotros, en algún sentido, pues hemos desarrollado muchas cosas y que no nos da para cubrir con la policía o con nuestros funcionarios todo. Entonces, armemos la estrategia y la estrategia sí es, pues, si nos ponen, digamos, que la queja inmediatamente, tenemos que ir, ¿cierto? Pero nos van a poner en un papel muy difícil, que es de fisgonear, de estar pendiente, pero nos ayudan, ¿cierto? Nos sirve. Pero ahí necesitamos mínimo dos datos importantes, que es nombre y dirección. No necesitamos la cédula y nada, pero sí nombre y dirección, porque si no nos dan, pues básicamente eso no podríamos atender. A ustedes las normas, a usted como alcalde lo facultan para que pueda permitir que la actividad se reabra, ¿cierto? Pero también la norma le permite hacer todo ese tipo de comparendos. Yo pienso que han sido, nos han enseñado ya mucho tiempo. Uno también escucha que hay personas que es porque no quieren, o sea, porque no quieren, porque tienen todas las facultades para entender que se debe usar el tapabocas, que no hay que estar para arriba y para abajo, y lo siguen haciendo, ¿cierto? Uno le toca a veces conversar con la gente y decirle, no, en cualquier momento le harán el comparendo, pero como yo que sí me ahogo y que esto me asfixia tanto y que no me gusta, lo tengo que usar, y julanito de tal no, y todo el día lo vino para arriba y para abajo sin usarlo. Entonces, todavía en este tiempo, lamentablemente, estamos llenos a veces de prepotencia, de esa falta de solidaridad con el otro, con nuestra misma familia, ¿cierto? Entonces, el llamado tiene que ser a que seamos mucho más responsables, porque alcalde, cuando llegue aquí un caso, ahí sí la gente se va a esconder. Cuando llegue el caso acá, yo sé qué va a pasar, se van a esconder y nuevamente le van a hacer la culpa al alcalde. Eso, digamos, como preparados para eso, pero eso sí, a todo el mundo lo va a recordar, que llevo dos meses y medio casi rogándole para que utilicen, y asumiendo un riesgo, porque la administración se arriesgó por el comercio, no llegue el comercio, entonces arriesguémonos nosotros y que el comercio abra, ¿cierto? Entonces, cuando algún comerciante le llegue, digamos, que la policía o la inspección a señalar el negocio porque no está cumpliendo, que ellos recuerden tranquilamente que nosotros hemos asumido muchos riesgos por ellos. Y hemos asumido riesgos también por la gente, porque mi personalidad no es aplicar la norma, rajatarla, venga, parta allá, esa no es mi persona, no soy capaz, ¿cierto? Porque a mí me gusta la pedagogía, porque yo tengo, digamos, que un corte humanista, por ejemplo, con el tema del tapabocas, yo que le he dicho a la policía, hasta que yo no distribuya siquiera 5 mil tapabocas de gratis en toda la población, vamos a ir haciendo pedagogía, yo soy el que le he dicho, o sea, yo he puesto ese pellejo ahí, y uno se pone triste porque uno ve a la gente sin tapabocas, ¿cierto? Entonces, triste por el sentido de que no cumplan la medida, uno, digamos, que arriesgándose por ellas, porque yo sé que la gente cuestiona ahí, porque no le han hecho los comparendos, pero llegará el momento donde, ¿cierto? No más pedagogía, y hasta ahí, pues, como se dice, la buena aventura, y tendremos nosotros que tratar de aplicar, pues, como todo con rigor, mientras tanto, tenemos un margen, pero hay que decirle a la gente que nos siga como ayudando. Hay una preguntita, alcalde, dice, quisiera saber qué va a pasar con el paso que hay en los recuerdos de ella, porque ahí es donde transitan muchos de los campesinos de las veredas aledañas, estos viajan en caballos en mayor tiempo. Si esta, si esta entrada se va a tapar, no consideran, no considerarán que habrán accidentes al ellos transitar en sus animales por todo el centro, ya que no hay otra entrada. Mira, eso es una posibilidad y me parece una pregunta muy interesante para analizar, porque lo que hasta a nosotros nos llega, digamos, que la alcaldía, en los recuerdos de ella, es la gente se filtra, el moto se cuela, no va al puesto de control, entonces lo tenemos, es como un foco de indisciplina. Pero si encontramos la fórmula solicitada por campesinos para que, digamos, que nos dejen eso como habilitación, pues, lo tendríamos que mirar, lo tendríamos que estudiar, porque nosotros lo que le decimos a la gente es que dé la vuelta, que haga ese esfuerzo, porque ese es el puesto de control, más o menos como nosotros podemos organizar, ¿cierto? Voy a sintetizar, si alguien, si personas del campo nos hacen una solicitud específica y nosotros con la UMATA, con la CONASO comunal, encontramos la forma de registrarlo, si ya hay un control, lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero si no, en cualquier momento, y lo voy a anunciar en cualquier momento, va a estar allá la policía y el que esté haciendo indisciplina en cuanto a motos y vehículos, posiblemente se vaya a llevar su sanción. Claro que sí, alcalde, es que, por decir, la semana pasada vimos que la que hicieron allá por Hawái, la entrada a Hawái, inclusive arrancaron la puerta, o sea, la dañaron. Entonces, es ese tipo de inconsciencia y de irresponsabilidad que tenemos, ¿cierto? Es pasar como por encima de todo el mundo para yo hacer lo que quiera. Sí, Andrea, nosotros hemos intentado hacer de todo. Primero, hemos tenido muchísima disciplina para estar trabajando, nosotros todos los días madrugamos, con puestos de mando unificado hacemos las diferentes reuniones, nos cuestionamos, tratamos de armar alternativas y tratamos de pensar en todo lo que eso significa, como le digo, desde los mercados hasta el puesto de control, y hay una cantidad de cosas. Y cada día es luchar con la inconsciencia de la gente. Pero eso a veces a uno lo desmotiva, tumbaron otra vez la puerta, bendito sea mi Dios. Inmediatamente es planeación, hay que volverla a hacer, hay que organizarlo, entonces cada día nos ha tocado eso. Y como yo le decía a Sandra, no es la comunidad la única que experimenta ese sin sabor, somos nosotros también. Nosotros, ¿qué hacemos, cierto? Entonces, entonces, pero es un asunto que tenemos que ir superando, Vegachí tiene, digamos que cierta idiosincrasia donde las cosas no están tan organizadas, nos ha tocado mucho tema de desorden en otros aspectos como vivienda, invasiones, espacio público, entonces aquí hay como un chip natural a que las cosas se pueden hacer y ya. Y eso nos ha llevado un poco a medio ordenarnos. Hay que seguir luchando contra eso. Bueno, Sandra, vamos a ir a pausa o más adelantico. Joana. Vamos a una corta pausa y ya regresamos para que tratemos el tema de los permisos de ingreso y salida que va muy enlazado con el tema del puesto de control. Muy bien, regresamos aquí esta mañana donde estamos dando explicación al nuevo decreto municipal sobre el levantamiento paulatino de las medidas de aislamiento obligatorio por ser un pegachí de un municipio declarado no COVID. Estábamos hablando ahorita del puesto de control y de lo que, digamos, de lo complejo que se hace la labor, como lo explicaba el señor alcalde, y dentro de este decreto, pues entonces se formaliza un poco el procedimiento para la expedición de los permisos de ingreso y salida del municipio. Entonces, en el artículo tercero del decreto dice, Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conectividad con la vida y la supervivencia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, para el ingreso o salida del municipio hacia otros municipios, se permitirá el derecho de circulación de las personas en los casos o actividades señaladas en el artículo tercero del decreto 636 de 2020, previa expedición de permiso por parte de la administración municipal. Entonces, todas las personas que estén dentro de las excepciones del decreto nacional para desplazarse a Remedios, a Segovia, a Yalía, a Yolombó, a Medellín, a otro municipio, independientemente de la actividad, debe solicitar un permiso a la administración municipal. Ya la alcaldía tiene expedido, eso lo dice el parágrafo primero, para la expedición de los permisos de ingreso y salida del municipio, se redactará un ABC que contemple las variables y los requisitos para cada caso que deben ser cumplidos por quien lo solicite. Entonces, ya la alcaldía tiene redactado un ABC, eso es un ABC, un paso a paso de qué debe llevar el permiso, qué información debe llevar y qué soportes debe anectar la persona. Ese ABC pues está publicado en la página de internet, en nuestras redes sociales, aunque lo podemos ir, digamos, republicando para que esté vigente pues ahí y la gente lo conozca. Entonces, porque muchas veces nos llega permiso, voy para la ciudad de Medellín, una cita médica, necesito permiso, pero no dice cuándo, no dice en qué va, no dice cuándo regresa, no aporta el soporte de la cita médica. Entonces, es un permiso que se va a negar. Entonces, si previamente conocemos ese ABC, pues entonces podemos facilitar un poco el trabajo de las personas que se encargan de revisar y de tramitar este permiso. Y una novedad importante, también para descongestionar un poco y poder ser más ágiles en la expedición de los permisos, es que ahorita los permisos pueden ir firmados por el alcalde, por el secretario general de gobierno o por el secretario de salud. Y también importante, Johan, que las personas que tienen citas médicas para Yolombo, pueden pasar directamente con el historial o la cita médica, si van solas, pero si van acompañadas, si tienen que hacer el registro de su acompañante en la alcaldía. Listo, es muy importante eso. Solamente hasta Yolombo. Sí, si la persona tiene la cita en Yolombo, que es nuestro segundo nivel de atención, y tiene la cita, porque hay veces programan, digamos, por escrito, le envían un correo o la autorización de la cita, con esa cita puede pasar allí por el puesto de control. Pero si fue una cita asignada por teléfono, por ejemplo, y no tiene ninguna constancia, ni lo intente, que no lo van a pasar. Solo si tiene la constancia, que puede acreditar, que efectivamente tiene la cita. Si se la dieron por teléfono, entonces debe sí tramitarlo por escrito. Y si debe o requiere acompañante, también lo debe solicitar ese permiso por escrito. Bueno, eso agiliza un poquito la situación, porque normalmente nosotros vamos a Yolombo, pues a los primeros exámenes, ¿cierto? Don Johan, una pregunta con respecto al permiso. Es prudente que la gente lo haga con cuantos días, porque muchas veces se conoce que hay, pues al menos uno pasa y ve una cantidad de personas en la puerta de la administración, ¿cierto? Entonces, que no lo dejen tampoco para último momento, porque quieren que salga de una vez, y es imposible mientras corroboran la información, me imagino. No, nosotros estamos pidiendo que las personas mínimo, mínimo con 24 horas, mínimo, o sea, un día antes. Pero no que, no ese día antes implica que yo lo lleve a las 3 de la tarde, porque tengo que salir a las 8 de la mañana del otro día, y no, digamos, no aplica. Pero si yo tengo que salir, digamos, el mañana, miércoles, entre las 8 y las 10 de la mañana de hoy, lo puedo presentar, y estamos tratando de evacuar esos permisos. Pero no siempre podemos, no siempre, porque hay veces se acumulan muchos y son demasiadas, digamos, solicitudes. Entonces, ¿qué le sugerimos de manera respetuosa a las personas? Que mínimo con dos días, mínimo con dos días de anticipación para no tener contratiempos de la expedición y la elaboración de esos permisos. Claro que sí, excelente, pues, como la aclaración sobre todo lo de Yolombó. Alcalde, ha habido una pregunta también muy común. La semana pasada no habían personas de la fuerza pública, pues, de la policía o del ejército, en el puesto de control en algún momento. Los funcionarios de la administración que están haciendo los turnos, ¿hasta dónde pueden ellos hacer como, como, pues, el pare de las personas ahí? Sí, mire, nosotros, hasta hace 15 días, tuvimos el acompañamiento de la fuerza pública, de la policía de reacción de Segovia, 24 horas al día. Segovia, hace 8 días, hizo reapertura de su economía. Entonces, la policía de reacción la trasladaron para Segovia. Entonces, en ese momento nos toca tener la fuerza pública que hay en Vegachí, que son, digamos, que pocas personas, y ellos están durante el día de 6 de la mañana... De 7 de la mañana a 7 de la noche. 7 de la mañana a 7 de la noche. Y, en la mayoría de casos, en la noche está el ejército. Digo en la mayoría, porque aunque ellos tienen disposición, no siempre tienen disponibilidad. Entonces, digamos que han estado como la mitad del tiempo apoyándonos, porque ellos tienen otra función, y yo, pues, desde la alcaldía, no los puedo obligar, aunque ellos, digamos, que han mostrado disposición y han hecho lo posible por ayudarnos. Las personas que están en el puesto de control, pues, tienen la facultad para pedir el padre de las personas, para solicitarle el permiso para hacer el registro, independientemente de que sea policía, que sea funcionario. Lastimosamente, la gente, cuando ve que de pronto hay ausencia de la fuerza pública, se aprovecha, insulta, bravea, trata mal a nuestros funcionarios, ¿cierto? Entonces, también es una situación muy compleja para nosotros, porque nosotros lo que queremos hacer es ayudar a que no pasen cosas malas y encontramos gente inconsciente que se aprovecha que no sea la fuerza pública para tratarlos mal. Entonces, nosotros, pues, lo que hemos dicho es, ojalá, trataremos de que siempre sea la fuerza pública, pero digamos que si alguien en cualquier momento se porta mal, pues, seguramente pasará e ingresará, haremos el registro, pero esa persona también, pues, se debe someter a que más adelante, eso, inclusive, le dije yo a Johan que lo pusiéramos en el decreto. Si hay alguien que diga, yo no voy a cumplir de este registro, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto y no tengo la fuerza pública y para hacerle el comparendo lo vamos a registrar. Y si la ley nos permite, más adelante la vamos a llegar con alguna sanción, porque la verdad la gente es, el nivel de inconsciencia es altísimo, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos si tienen la potestad, lo pueden hacer, pero es muy duro para ellos porque se arriesgan un poco. Don Johan, ¿qué tiene que contarnos más de los permisos? No, de los permisos, entonces, lo que estábamos hablando básicamente hasta ahí, que ojalá lo soliciten con dos días de anticipación, que es para ingreso o salida del municipio y que ya hay un paso a paso de qué información debe contener y qué soportes debe tener la solicitud de permiso, que además van, pueden ir firmados por el alcalde, por el secretario de salud, por el secretario de gobierno, eso básicamente es la novedad. Ya como avanzando un poco en la explicación del decreto, es reiterar que todas las personas que ejercen alguna actividad de las que están reaperturando se deben de estar debidamente identificadas, por ejemplo, las personas que desarrollan domicilios o las personas que trabajan para empresas de servicios públicos, deben de tener su carnet o su debida identificación para probar que están dentro de una de esas excepciones. Lo mismo, reiterar también que se permite solo para el abastecimiento y para esto cuando están en pico y cédula se permite solamente la salida de una persona por núcleo familiar, entonces tratar de no salir, si hay dos que tienen el pico y cédula el mismo día pues no salir sino uno para evitar pues congestión en el municipio. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 del artículo 3 que esto es básicamente adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad requiere salir de su lugar de residencia o aislamiento podrá hacerlo acompañado de una persona pues mayor. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas, animales de compañía y en atención a las medidas fitosanitarias sólo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía por un periodo de tiempo que no se opere los 20 minutos, ahí mantenemos pues la medida que se venía trabajando en los anteriores decretos. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el artículo 3 cero, o sea todas las que están dentro de las excepciones para iniciar las respectivas actividades deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia. Es decir, ahorita lo decíamos también cuando dijimos que todos los establecimientos de comercio y otras actividades económicas que no estaban entre las excepciones en Vega sí pueden abrir pero previo al cumplimiento de un protocolo de bioseguridad aquí lo reiteramos pues y lo reafirmamos. Estábamos hablando también del tema de la actividad física alcalde que usted dice que usted dijo o anunció ahorita que van a tener de pronto algunos cambios que se van a hacer algunas reprogramaciones o algunas modificaciones en el horario. Estamos también trabajando en el tema de la salida de los niños entre los 6 años y los 17 para proponerles alguna estrategia. No sé si tiene algo ahí para... No, yo creo que esa es como la claridad que la gente esté preguntando durante toda la semana en la alcaldía les vamos a poner como ticsitos. Yo creo que básicamente lo más importante es el tema del horario y que continúa la medida de pico y cédula. Eso es muy, muy importante y que los negocios y las personas deben ayudarnos con esas medidas de bioseguridad y también recuerda que ya llevamos suficiente tiempo de pedagogía que seguramente esta semana será como otro laxito pues que vamos a dar de tiempo pero que haremos un consejo de seguridad para decirle a la policía que no podemos esperar más si empiecen a actuar. Con respecto a eso, alcalde, dentro de sus funciones muchos creemos que solamente puede llegar a nuestro negocio la gente de policía hacernos el comparendo o hacernos un llamado a atención. Sería muy importante que nos aclararan quién y por qué cargo puede hacerlo dentro de la administración municipal. Ah, bueno, eso sí, muy importante y gracias por la pregunta, Sandra. El señor alcalde, el secretario de gobierno y la inspectora municipal de policía son o somos autoridades de policía y como tal estamos investidos de todas las facultades inherentes a esa función de policía, así seamos autoridades administrativas. entonces, si el alcalde en cualquier momento puede ir a cualquier negocio, el alcalde, la inspectora o incluso mi persona y hacer o solicitarse haga el respectivo comparendo por incumplimiento de la medida sanitaria. Entonces, no solamente la policía lo puede hacer sino cualquiera de estos tres funcionarios y lo mismo la corregidora del corregimiento del tigre en su jurisdicción, es decir, allá en el corregimiento del tigre. Muchas gracias por la aclaración porque estamos acostumbrados a que solamente nos llame la atención las personas uniformadas pues los de la fuerza pública. Entonces, es muy importante que lo sepamos. Entonces, resumiendo, el decreto rige a partir de la fecha. Sí, señora. Lo de los horarios, pues la extensión de los horarios en la hora de la mañana sigue... De seis de la mañana a cinco de la tarde. Eso está funcionando desde el día de hoy. Sí. Pero lo de deporte y lo de otra situación es apenas lo está evaluando. Por ahora seguimos como venimos pero en el transcurso de la semana se van a anunciar los cambios. Claro que sí. ¿Quién es el encargado entonces dentro de la administración de revisar los protocolos de bioseguridad pero ya en el establecimiento? Por decir, la semana pasada todos los comerciantes nos llegó un informe pequeñito donde decía que debíamos tener pues en la puerta un lavamanos. Pues un lavamanos o un área de desinfección resumiendolo. Eso pues puso a la gente a correr porque llegó de un día para otro ¿cierto? Pero nosotros cuando abrimos sabíamos que debíamos tenerlo no tanto por el tiempo sino porque en muchas partes hemos podido observar que está el tanquecito ese que están vendiendo el tanquecito ¿Y eso es un lavamanos? Es un lavamanos con otro tanquecito abajo pues con un balde abajo pero en muchas partes no se encuentra ni el jabón ni las toallas entonces la pregunta es si no hay la toalla no se estaría haciendo nada en caso tal de que aquí hubiesen ya casos porque se secan en la ropa o por decir la misma persona la que toca oprime el cosito para que salga el agua entonces ya vuelve y se contamina si no hay esa toalla entonces es muy bueno que se tenga pero que se tenga de la manera correcta y que se use de la manera correcta ¿Hay algún funcionario que revise como esta situación? En la administración hay un equipo de personas que se encarga de revisar de acuerdo como a la especialidad del protocolo digamos la pertinencia entonces si es de temas de construcción lo hace la Secretaría de Planeación si es de un tema comercial hay un equipo conformado por don Jorge Ivánizaza Yolid Orozco yo aporto y ayudo también en algunos momentos la inspectora municipal revisamos que lo que está en el papel sea acorde y sea digamos apto para autorizar la apertura del negocio ya para verificar que lo que está en el papel se esté cumpliendo y se esté haciendo de la manera adecuada pues la Policía Nacional la inspección de policía y cualquiera de nosotros lo podría hacer Bueno ha sido muy importante como todo este tiempo de pedagogía el alcalde lo decía ahorita son dos meses y medio de pedagogía pero no solamente de esa pedagogía y valga la redundancia sino también de todas esas ayudas que ha hecho la administración municipal alcalde no sé si sea pertinente en este momento preguntarle hasta dónde van a ir esas ayudas porque sabemos que ya han sido muchas Sí, sí es muy importante porque mire el municipio ha hecho una inversión grandísima en paquetes alimentarios nosotros digamos que consideramos que pues estamos seguros que somos el municipio del norte que más ayudas ha dado proporcionalmente en la población estamos haciendo una última entrega ya mucho más para grupos vulnerables porque digamos que la economía está abierta pero no tenemos recursos para hacer entregas indefinidamente entonces estamos en la última entrega que es la cuarta los municipios la mayoría hicieron una si mucho dos nosotros hicimos cuatro entregas con recursos del municipio y pues eventualmente entregaremos solamente cuando de manera organizada los gremios nos soliciten por ejemplo cuando organicemos discapacitados hombres si de discapacitados se identifican dos o tres personas que lo necesitan tenemos que tratar de buscar la solución o adultos mayores o algo así pero por el momento digamos que las ayudas del municipio estamos en una última cuarta entrega pero la gobernación de Antioquia y a nivel nacional se siguen realizando entregas pues sigue familia en acción sigue adulto mayor sigue el tema de bonos solidarios el programa de alimentación escolar para el tema de buen comienzo entonces ya a la gente le va a seguir yendo bien y hay que decirlo a la gente le ha ido bien porque le han llegado muchos recursos y muchos auxilios y eso ha permitido que tengamos acá como una especie de equilibrio positivo muy importante alcalde pues como para que la gente ya vaya mirando también aquellos que de pronto no tenían sino el auxilio del mercado para que ya también nos vamos como organizando en los hogares para ver qué se va a ir haciendo claro y esa es la idea también de ir reabriendo la economía porque toda la tenemos difícil por la alcaldía también los recursos de la alcaldía también son ilimitados tienen que manejarse de manera responsable pero igual pues vamos a estar ahí pendientes de lo que tengamos que hacer este acuerdo lo van a exponer en qué áreas señor secretario de gobierno por facebook por el whatsapp pues para que las personas tengan la oportunidad de leerlo todo no si este decreto lo vamos a publicar por la página de internet principalmente y por redes sociales por facebook específicamente y en la página de internet apenas hoy le vamos a hacer algunos ajusticos de forma y lo publicamos de manera oficial al finalizando finalizando la tarde para que todas las personas lo conozcan no sé si seguimos entonces ampliando un poquito la información porque es importante sobre todo lo que decía el alcalde cuando informaba que pues si bien hoy somos municipios certificados no covid si llega algún caso volvemos a tener que o vamos a tener que volver a a retroceder en cuanto a esta medida y el parágrafo octavo de este artículo tercero de este decreto dice cuando el municipio pierda la condición de ser un municipio sin afectación del coronavirus de acuerdo con la información publicada por el ministerio de salud y protección social en su página web el municipio quedará sometido nuevamente a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y solamente podrá permitir las actividades o casos que determine el ministerio de salud y protección social esto es cuando se reporte un primer caso positivo para covid es decir si a nosotros nos llega un caso tenemos que volver a retroceder digamos la apertura cerrar hacer el cerco epidemiológico tomar todas las medidas hasta garantizar que se supere esa emergencia para volver digamos a un estado de normalidad pero si se daría un estado de normalidad inmediato o así paulatino no no es muy paulatino básicamente tenemos que volver a empezar volver a empezar básicamente tendríamos que volver a empezar la importancia de cuidarnos entonces así es tenemos que ser conscientes de eso si hay un caso de covid volvemos al principio todo cerrado restricción de horarios más altos todos los negocios solamente supermercados y tiendas o sea como estábamos al principio así es y tenemos que ir en esa dirección es decir cumplir lo que hay hasta el momento cada quien seguirse esforzando desde lo institucional seguir haciendo lo que vamos haciendo que la gente nos ayude con la conciencia que entiendan que próximamente seguramente pues vamos a hacer arreciar un poco con el tema de las sanciones y que entre todos tratemos de lograr ese equilibrio pero que también puede llegar el caso cierto por cualquier tipo de factor y ahí como dice ya Johan reiniciarnos voy a poner un ejemplo muy claro el Iruituango yo creo que la obra de infraestructura más importante una de las más importantes y más grandes que tiene el país en este momento realizada por un consorcio gigantesco donde están las mejores empresas de este país liderado por empresas públicas de medicina que es la mejor empresa de servicios públicos de este país y una de las mejores de Latinoamérica y están llenos de casos 140 y no es porque no hayan tomado las medidas seguramente las han tomado todas pero es imposible contener el 100% cierto es tener la conciencia de que entre más hagamos más nos vamos a proteger y más vamos a retrasar el ingreso de este virus para estar mejor preparados pero como le decíamos ahorita es un tema individual otra de las medidas importantes de alcalde que se mantiene en el decreto es el toque de queda se mantiene el toque de queda digamos en el mismo horario todos los días de 8 de la noche a 5 de la mañana solamente hay algunas excepciones el tema del personal de la fuerza pública el personero municipal urgencias médicas o ontológicas que no tiene horario y las autoridades de policía de resto todas las personas deben de estar en sus casas entre 8 de la noche y 5 de la mañana el día siguiente que es otra de las medidas que se mantiene a pesar de la apertura y la flexibilización que hacemos del tema económico claro que sí es muy importante pues la presencia de ustedes en el día de hoy para como reafirmar todas estas actividades que se han venido haciendo para el municipio ha sido alcalde muy importante la reapertura económica pues gracias a Dios gracias a las buenas decisiones que han tomado le ha permitido como a la gente no estar de pronto muy estresada porque esto también ha generado muchísimas situaciones de estrés de ansiedad entonces ya como con el comercio cerrado todos vamos pues como dinamizando un poquito la economía y a la vez como la situación de los hogares y todo esto pero el llamado sí es a la responsabilidad porque yo pensaba que con muchos casos pues con varios casos volveríamos a nos devolveríamos y usted dice que con uno solo vuelve y se cierra vuelve pues como todas estas condiciones desde el 20 de marzo precisamente que empezamos se empezó con una como con una prueba y empataron la situación de la cuarentena obligatoria y fue de pronto muy traumático cierto entonces y un caso puede resultar en cualquier momento en cualquier momento alcalde sería importante que nos contaran aunque no esté el gerente del hospital si tenemos en ese momento algún caso en estudio bueno por fortuna no tenemos casos sospechosos ni casos en estudio hay personas que han manifestado algún tipo de síntoma leve inmediatamente se les hace una asistencia médica y pues descartan digamos según pues las características que ellos cuenten hasta el momento según lo reportado por el hospital estamos gracias a Dios sin casos y sin casos en estudio bueno eso nos ayuda un poquito no es pues que nos tengamos que tranquilizar porque no hayan siquiera los casos sospechosos don Johan que más nos va a contar acerca del decreto ya como para que vamos terminando alcalde la entrada y salida de todo tipo de vehículos en el casco urbano al casco urbano del municipio será única y exclusivamente por el puesto de control sanitario ubicado en la entrada del municipio donde todos lo conocen se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio en todo el territorio y el municipio durante el tiempo de duración de la emergencia sanitaria en todo caso no se prohíbe el expendio es decir se prohíbe el consumo en establecimientos y en espacios abiertos y públicos pero no se consume el expendio es decir la gente puede comprar en una tienda su litrico su botellita y se lo toma a la casa con quien vive eso sí saliendo el día de pico y cédula y cumpliendo como todos los protocolos y acá es importante aclarar que esta medida no es que nosotros no la inventemos ni que estemos incitando a que la gente consuma licor sino que es una medida nacional y que tiene cierto sentido y el sentido es que nosotros con los recursos del licor se pagan sectores muy importantes en Colombia como la educación por ejemplo entonces digamos que por eso uno más o menos le encuentra la lógica que el gobierno no prohíba del todo porque es un ingreso más para el gobierno nacional pero aquí el llamado es a actuar con prudencia y con inteligencia a mí ayer me escribió una amiga me dice algo así vea dejaron entrar a un agente de Medellín seguramente usted los dejó de entrar y ahí están tomando y no yo no los dejé entrar a tomar si entraron tuvieron que haber firmado un permiso de aislamiento si firmaron el permiso de aislamiento si usted nos dice quién es se marca se le llama porque no debe estar relacionándose con nadie pero yo tampoco puedo estar o la alcaldía no puede estar barrio por barrio donde están consumiendo algún tipo de licor porque es que eso la norma digamos que lo está permitiendo eso sí si esas personas están interrumpiendo la convivencia de ese barrio de las personas claro que llamen a la policía y seguramente la policía va a ir pero eso es bueno aclararlo para que sepa que no lo inventamos nosotros sino que es una ley que tenemos que cumplir claro que sí alcalde porque es una de las inquietudes de muchas personas porque hemos tenido como mucha tranquilidad en el sentido pues de la música del volumen alto y todo eso cierto pero si han habido desórdenes en algunas cuadras en algunas casas y han sido muy repetitivos ustedes las personas piensan que es que inclusive se les da un permiso oficial para poder hacer estas rumbas en las casas entonces ha sido como una queja muy constante de la ciudadanía que se siguen efectuando como este tipo de rumbas de fiestas de todo eso entonces es muy difícil es que sería muy bueno que todos nos pusiéramos en sus zapatos para tomar ese tipo de decisiones pues yo a mí no me gustaría porque así sea un solo día me tocaría tomar alguna y siempre uno va a estar sujeto a las críticas y a lo negativo siempre va a haber personas que así se hagan las cosas muy bien van a estar como insinuando a formar los malos comentarios es una situación muy difícil para ustedes pero ya con este tipo de conversaciones uno ve que es a veces imposible controlar al 100% como la situación para que sea positiva Sandra y con las características que tiene de Gachí es que Gachí ha sido un municipio netamente rumbero de comercio nocturno de la gente estar afuera en el parque en la barra en la calle en las cafeterías eso nos ha dado muy duro de no saber que era un tapabocas de no guardar distancia inclusive no lavarnos las manos entonces ha sido muy complejo para algunos muchos lo entendimos y lo estamos haciendo y hay otros que simplemente no quieren a esas personas les llegará su momento pues como de la sanción entonces volviendo al tema pues de la rumba nadie tiene permiso para hacer una rumba con alto volumen nadie absolutamente nadie lo pueden hacer porque así lo dice la ley pero si interrumpe en algún momento la convivencia de una persona pues hay que llamar a la policía todo el mundo tiene el teléfono el comando de la policía y si me están interrumpiendo porque eso sí digamos que se puede regular el alto volumen ¿cierto? claro que sí alcalde ahorita me refiero a lo de los venceros ambulantes ellos tienen algún representante para que les ayude como a gestionar todo esto o el gremio como tal llamaron un representante o cada quien puede ir a hacer sus diligencias para la reapertura de su negocio nosotros tenemos un listado lo que vamos a hacer es que con la inspectora vamos a hacer una convocatoria para que nos reunamos con ellos porque a ellos como a muchas personas yo digo les o sea no me puedo incluir porque no es el tipo de nuestro negocio pero les va a tocar reinventarse ¿cierto? un negocio ambulante o los que no son o los estacionarios por decirlo de las fritangas y todo eso que precisamente eran negocios que nocturnos que trabajaban pues a la espera de que salieran la gente de las discotecas o toda la gente que estuviese en la calle altas horas de la noche ellos les va a tocar reinventarse porque es muy difícil pues ahora no podemos salir mucho ¿cierto? y normalmente uno sale ya almorzado en su casa ya consumido sus alimentos ¿cierto? entonces es muy difícil que este tipo de negocios tenga una muy positiva reapertura económica y así es toca digamos que ellos vayan pensando en las propuestas a mí por ejemplo en estos días un señor que vende papitas entre las como 5 de la tarde y 10 de la noche me dice no yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a vender papitas en la puerta de mi casa hasta las 8 de la noche y se puede no puede hacer ya usted mirará como hacemos la estrategia para atraer clientes igual nosotros vamos a estar ahí como pendientes para ayudarles con algunas opciones para de pronto aportarles alguna cosita claro que sí don Johan no yo creo que ya podemos ir cerrando el tema Sandra de apreciados televidentes con el tema de las sanciones recordar que la violación o inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones establecidas en el presente decreto darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del código penal es una pena de prisión de 4 a 8 años y a las multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del decreto 780 2016 o la norma que la sustituya modifique o derogue sin detrimento de las sanciones de carácter administrativo que se pueda establecer o que pueda establecer la autoridad municipal claro que sí agradecerles pues como todo este tipo de información las normas están dadas la pedagogía ha sido suficiente el llamado también es a que los que nos estamos cuidando muy responsablemente pues lo sigamos haciendo por nosotros mismos no preocuparnos tanto porque el otro no se puede bajar la guardia Sandra yo sé que eso es injusto yo me aguanto ese tapabocas que me aprieta que me ahoga y el de frente no lo está haciendo yo para que lo hago no usted lo vende por usted mientras usted cumpla eso muy difícilmente a usted le da el virus ese del frente que no le das es mucho más susceptible de que le dé un doble cierto entonces entonces por eso es una posición personal por una posición personal uno no tendría por qué aplicarle un comparendo que cuesta un millón de pesos a alguien para que se ponga un tapabocas allá vamos a llegar por protegerle la vida por protegerle la vida por eso nos hemos gastado este tiempo aguantado esas críticas porque hay gente que se hay que tener esa paciencia pero mientras tanto nos toca es cada quien vaya cuidándose exacto es como la invitación a que seamos muy responsables que nos amemos a nosotros mismos que cuando veamos ese desorden que a veces se ocasiona de tanta gente en la calle de que salen dos tres personas de una familia que salen sin tapabocas pues uno si se llena como de angustia pero bueno sigámonos cuidando o sea cada quien va poniendo su granito de arena con el cuidado Sandra y el ejemplo también ayer el domingo pasó algo también me estudió una muchacha me dijo hay mucha gente en la calle sin tapabocas a la media hora la vi a ella en una moto sin tapabocas y ella es del pueblo ella misma es cierto entonces eso es de cada uno es de cada uno claro que sí por decirnos respetar el día de los campesinos para salir que se sigue viendo que la gente del pueblo como que nos camuflamos con los campesinos y salimos a hacer las vueltas son muchas las cosas donde no estamos colaborando entonces la invitación es a tener un poquito más de amor propio de amor por los demás de solidaridad agradecerles a ustedes por la paciencia la pedagogía la ayuda económica que le han prestado a muchísimas familias del municipio por estarnos contando alcalde usted esa semana me decía para mí es muy difícil negar un permiso pero uno se angustia entonces uno dice pero la gente tan irresponsable llega y ya no le hace ya estoy aquí ya miraré qué hago entonces por favor el llamado ya es para nosotros como comunidad yo pienso que la administración está haciendo lo humanamente posible lo que la ley le permite lo que la ley le ordena y en cualquier momento pues empezarán a surgir como este tipo de comparendos que de pronto van a a poner en su sitio a las personas desordenadas lo importante es acertar con esos comparendos que no vaya a quedar alguien digamos que no sé pues alguien del campo que no tenga que comprar el tapabocas y luego lo llama a multar por eso pero el que ha estado todos esos días sin hacerlo y sabe y tiene que empezar muchas gracias por la invitación y sabe que estamos a su disposición y a la disposición de los ciudadanos para atender cualquier inquietud claro que sí a los que participaron a veces la hora de la tarde es más propicia para que la gente esté pendiente del canal pero sabremos que durante toda esta semana seguirán viniendo los funcionarios de la administración a contarnos como todo este tipo de cambios un resumen rapidito del decreto a partir de hoy entre los negocios seis de la mañana cinco de la tarde sigue el toque de queda normal como se viene haciendo y nos irán contando lo de los cambios de los horarios de deporte de las salidas de los niños todo esto hay que estar muy pendiente conectados al canal a las redes sociales a la página del municipio para que nos enteremos y después no digamos que era que no sabíamos y que toda actividad comercial o todo negocio que pretenda abrir o reactivar debe previamente hacer la solicitud claro que sí ya nos contaron que había un funcionario dispuesto para esto entonces nos están haciendo un poquito fácil la tarea para que podamos seguir realizando nuestras actividades económicas alcalde no muchísimas gracias Sandra muchísimas gracias a las personas que nos ven pues desde Azotev muchas gracias a los que nos tienen tanta paciencia y a los que aún no nos han ayudado con la conciencia que necesitamos pues una invitación a que por favor cuídense cuiden su salud cuiden las personas cercanas y traten pues de cuidar a toda la comunidad claro que sí les deseamos a todos entonces que tengan un bonito día y una bendecida semana hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.